¿Qué es la colaboración para los aires acondicionados en nuestro anfiteatro A3 y A4? Con su aporte se va a ser posible realizar esta obra que va a redundar para docentes, estudiantes y no docentes. Más de 5.000 personas, alumnos y más los docentes y creo que merecía el intendente Germán que lo visitemos junto a mi vicedecana y le entreguemos una nota de agradecimiento sobre el mismo. Todos los anfiteatros se prestan a distintas facultades, la quinta, agronomía, arquitectura y medicina, nos piden cuando tienen que rendir o lo necesitan y van a estar a disposición. Son anfiteatos de nuestra universidad y por supuesto van a estar para el uso o pedido de ellos cuando los necesiten. Creo que eso ha sido un objetivo que hemos persiguido desde el año pasado y creo que siempre, no tan solo en los aires acondicionados, siempre la municipalidad nos ha acompañado en distintas actividades que realiza la facultad y por eso estamos muy agradecidos del intendente de Germán. Gracias.